Hola gente que tal como estáis espero que estéis muy bien bienvenidos otro día más al canal bienvenidos otro día más a jugar y hoy vamos a jugar con la playstation 1 y vamos a jugar con uno de sus juegos más carismáticos con una de las sagas que encima tuvieron cuatro entregas en la play 1 pero yo sólo tengo una yo sólo me pillé una en su día que la saga twisted metal y hoy vamos a jugar a este twisted metal world tour sería el twisted metal 2 world tour pero no sé por qué aquí sólo le pusieron twisted metal world tour fijaos en la carátula que la tenis debajo y si no mirad en el aquí en la pantalla de menú como tiene el 2 twisted metal 2 y bajo world tour bueno la saga twister metal es una saga de enfrentamientos entre enfrentamientos entre coches o vehículos de todo tipo a cual más bizarro y carismático con armamento power ups armas especiales total brutalidad total destrozos bueno aquí lo veis y esta entrega se llama world tour porque vamos por distintos países por distintas ciudades del mundo conocidas y la verdad que esto era una bomba en su día o sea imaginado toda esa destrucción todo ese salvajismo todos esos enfrentamientos con vehículos raros y bizarros con personajes raros y bizarros pues todo a nosotros nos flipaba nos flipaba y nos flipó mucho en su día es verdad que está la segunda parte yo el primero no lo jugado y el tercero y el cuarto tampoco porque no los tengo para empezar no los tengo y yo solo me pude hacer con este y la verdad que tengo ganas de conseguir los otros que me faltan los twister metal pero ahora mismo una cosa bastante difícil porque creo que en europa versión pal no creo que no salieron todos creo que no el 1 y el 2 sí pero el 3 y el 4 no estoy seguro de todas maneras estoy hablando así un poquito de memoria como si me he pillado por el de play 2 el twister metal black el de psp el de play 3 salió también uno para play test bastante bueno pero estos son los que tienen el carisma este sobre todo fue el que rompió la pana y eso que tengo que decir que el apartado gráfico es muy pobre en este juego es un apartado gráfico pobrísimo bueno lo estaréis viendo en las demostraciones que están saliendo ahora mientras yo hablo tiene unos gráficos simplones polígonos bailando todo el rato una textura súper no sé cómo llamarlas pero vamos malísima la textura una textura muy rudimentaria pero aún y con todo eso el juego es tan tremendamente divertido y adictivo que pasáis por alto los gráficos fijaos ahí como se menean los polígonos estos se mueven una barbaridad son ya digo para la época que habían salido juegos muy potentes gráficamente esto era yo me acuerdo la primera vez que lo vi digo que mierda me acabo de comprar que mierda me acabo de comprar pero ya lo fue jugar y se me fueron todas las dudas porque es una pasada lo divertido que es es muy difícil contra la máquina la máquina es un son unos cabrones van a por ti colegas se fijan en ti van a por ti hoy me acuerdo de ganarlo me costó un huevo porque menos mal que os dan password entre nivel y nivel porque si no es todo una sentada es imposible para mí lo más hay expertos que lo hacen pero a mí me costó un huevo porque son unos criminales van a por ti un boom a machacar a machacar a machacar pero bueno sólo puedo hablar virtudes menos el defecto gráfico que eso lo pongo como defecto y es muy grande la verdad pero no empaña para nada la experiencia del juego de hecho tengo lo jugué muchísimo y el modo multijugador para dos jugadores una bestialidad o sea imaginaos con amigos dándose caña ahí por todos estos escenarios grandes y con todas las armas y todos los los las armas especiales que tienen también cada corredor porque cada coche cada vehículo tiene un arma especial única y aparte de eso están las las comunes que son los lanzallamas los misiles terregidos los misiles normales las bombas las bombas de relojería bueno un montón de cosas que ya iremos viendo en las partidas y nada más vamos a echar una partida y a ver cómo sale a ver cómo sale porque yo hace un montón que nos voy y esto era difícil de coger fijaos aquí en nueva york que vais por las azoteas de los edificios con lo que ellos conlleva o sea podéis caer para abajo y a tomar por saco fíjate cómo se mueven los polígonos del suelo cómo se ve todo ese desbarajuste que gráficamente es una mierda hay que decirlo así pero mira mira cómo sale aquel por debajo de un edificio porque aquí podéis entrar en edificios ir por la azotea saltar para que para allá destruirlo todo persecuciones fijaos misiles tal la pala hija de puta está como os coja la pala os tringa con los dientes y empieza a machacaros ahí en el suelo hasta que os revienta es uno de los peores enemigos manejado por la máquina otra cosa maravillosa que tiene este juego es la banda sonora rockera metalera cañera yo me acuerdo de la música del primer nivel que es en los ángeles me parece que es más que juega porque es el primero y más o menos te lo conoce un poco que es una pasada es una pasada la música buenísima o sea este juego lo tiene todo bueno menos los gráficos lo demás jugabilidad adicción sonido la música variedad en el personaje bueno aquí vamos a ir al tajo si verá que los controles están un poco arcaicos pero bueno voy a ver si me adapto vamos al torneo a ver si si pasamos los ángeles que lo dudo pero bueno mira aquí tenemos los personajes y o sus vehículos el vehículo el roa kill y luego si vamos a car info nos dice las características del vehículo por ejemplo debajo manejabilidad intermedia la armadura que es la resistencia de cada vehículo un 2 el arma especial un 3 la velocidad un 3 no está mal no está mal y el tío se llama marcus que es un indigente como veis tiene hasta raspas de pescado en la cabeza pero mira el cochazo que tiene cuidado tiene metralletas y todo bueno pues tenemos a este marcus con su roa kill luego tenemos el twister con la chica está que un esto de fórmula 1 tenemos axel con sus dos ruedas bizarrada total el tipo este con unos lanzacuetes en los hombros y agarraba las ruedas esas luego tenemos al cabrón de la pala este mister slam que es un hijo de puta shadow que es el coche este parece un poco fúnebre y tal pero también hay que tener cuidado con él hay como eran las especificaciones se llama mortimer es que lo ideal es conseguir un coche con armadura buena no tenemos el hammerhead que este 4x4 que esto pasa por encima y los revienta un low 2 que es un coche de policía que está bastante bien a ver este tiene capitán jamie robert tiene bastante velocidad pero lo arma armadura no tiene mucho pero este yo jugué con este bastante cuando jugaba para dos me gusta utilizar el war top este que es un una tanqueta vamos a ver cómo va este mira este tiene un montón de de armadura al morbo juego con este yo creo que sí y luego tenemos a mister pink que va en una moto que esto no tiene armadura prácticamente ninguna grasshopper que va con su buggy este no sé si es el que hacía el tornado era el fórmula 1 ya no me acuerdo tamper que es un gangsta de estos negros y tiene su coche a juego y tenemos a spectre con su coche tipo jay bond ahí súper armado pero fijaos la armadura un uno o sea este lo revienta andena y luego el marro aquí creo que voy a jugar con con el de la tanqueta sobre todo para poder resistir un poco a ver quién nos toca por favor que no me toque la pala por favor jugamos en los ángeles en la zona del terremoto y tal hostia la pala colega y encima también está suitud que este no lo podemos elegir de momento que es el payaso este de la cabeza llameante que va en una furgoneta y bueno vamos ya a andarnos aquí a coger mira ya hay energía o esto aquí tenéis un escenario bastante largo voy disparar metralleta como veis aquí tenéis nitros también tenéis este no tiene mucha velocidad mira poder saltar por rapa ahí viene uno vamos a ver si lo podemos pillar a ese dónde está escuchar la música que buena es bueno espero que la estéis escuchando no tengo llamas tengo llamas a ver si puedo salir de aquí porque si no me va a correr acorralado el cabrón uff mira allá va allá vamos vamos a perseguirlo donde pone los nombres encima mister grita esos son los más cerca que están de vosotros y lo verde es la energía que tiene cada uno pues este ya ha desaparecido de la carretera vamos a ir al al tajo que es aquí mira aquí tiene que estar toda la peña seguro de hecho ahí estoy viendo a su initud el cabrón que me acaba de ver y viene a por mí mira 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 le voy a tirar fuego a ver si lo pillo escucha las risas del cabrón a ver el especial que son unos cañonazos terribles otro ya me están ya me están dando más acabo de desviarme bueno le di a este le di a este uy uy la energía como la tengo me quedan misiles normales cuidado que viene el me voy me voy de aquí porque me está cebándose conmigo el cabrón bueno vamos a ver si pillo energía allí estoy viendo a ver si puedo llegar y no me persigue están todos vivos yo soy el peor que está yo creo a ver a ver marcha atrás mira la energía y pero para entrar porque hay que ir por el puente pero que no me vea a nadie mira cabrón ahhh qué rabia hostia la pala huye como venga por mí estoy jodido vamos a coger armas aquí vamos a intentar coger la energía aquí hay también y también a ver si puedo llegar eso eso es eso es si si mírala aquí hola bien bueno ya nos repusimos un poco tenemos misiles ahí va uno aquí va un cabrón vamos a derrapar un poco a ver si ahhh qué rabia toma y casi casi como esquiva el cabrón este es teledirigido toma cerdo ah ya no me quedan armas vámonos buah me acaban de joder vivo vamos y la pala ya estaba ahí vamos por debajo ay 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 bien bien energía entré aquí de chiripa jodelo perfecto esto se respalea con el tiempo y la pala que viene a por mí ay 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 menos mal que cayó tengo fuego nada más coño tenía misiles ahí no lo cogí mira mira este toma las llamas cabrón toma la bomba ahí le di ohhhh me están dando por detrás vamos a cargar nuestro aquí siempre dejan cositas cositas varias uy 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 la pala me intento escuchar la cabrona si este tiene nitro si alejandonos de aquí estamos otra vez con media energía mira mira más energía bien sale de aquí sale de aquí que la pala venía por mí que ítem ahhh ahí está bueno tengo quien me está persiguiendo tengo uno aquí detrás dónde dónde vámonos vámonos de aquí es el cabrón este marcha atrás toma rayo cabrón del payaso eso cárgatelo ahí toma especial oh hijo de puta toma toma ya no me queda pero a ver Mr. Slam ya no le queda madre mía aquí están pasando las armas de izquierda a derecha de derecha a izquierda cuidado para atrás se está virando para pillarme se está virando para pillarme vámonos de aquí estoy jodido hay que buscar energía a ver ostia la pala no para atrás para atrás venía por mí yo lo sabía mira pero ya está en la quilla a ver si tengo misiles 3 dirigidos mierda malgastado ahora uff lo que me acaba de tirar toma tomar por culo la pala y ahora por el motorista debería conseguir energía madre mía dónde está para atrás vámonos de aquí vámonos de aquí vamos a derrapar ahora así y a ver quién viene por detrás porque hay algún cabrón persiguiéndonos por aquí por aquí hay uno pero me da que están por la carretera mira míralo allí míralo allí ya se bajó ven para arriba no no me tire míralo míralo ostia tú toma te le he dirigido oye el payaso toma cabrón toma me van a reventar vámonos para atrás y reventamos a alguien ya no a buscar energía como sea dónde puede haber energía aquí ahí debajo ahí debajo la acabo de ver la acabo de ver maravilloso vamos vamos no sé cuántos quedan pero mister green está hecho polvo y está aquí detrás a ver si lo pillo lo que no tengo nada de arma vamos a destruir aquí esto a ver si nos deja nada mira que misiles y también hay personillas que podemos atropellarlas al estilo Jalisco mira mira dónde están los cabrón los tengo aquí detrás dónde 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 están ahí debajo sube cabrón quedan cuatro enemigos todavía pero estos estos que están por aquí el tamper este que lo tengo por un lado míralo ah no este es mister green muere perro ahora sí ahora sí que quedan tres a ver a ver que no quiero necesito energy a ver qué me dejan aquí vamos a romper el el esto no sé qué me dejaron porque me lo cargué a ver el misil este si lo voy a coger porque son interesantes uy uy acaba de aparecer alguien allí y me vio genera shadow y todavía tiene es muy cerdo dónde está me van a reventar vámonos tengo tele dirigido dónde están estos cabrones allí estoy viendo su fuego toma 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 creo que hostia tú quién está tirando estoy a punto de morir y este tiene un montón de energía me está tirando con fuego tengo que huir como sea viene a por mí vámonos y aquí no ha aparecido no se ha respaneado la energía o ya la ha cogido algún cabrón vamos a seguir huyendo porque vienen detrás de mí los dos es que se nota que la máquina tiene predilección por nosotros pero bueno estamos a una distancia prudencial voy a saltar en la rampa a ver si por aquí encima veo algo un rayito bajamos de nuevo uy 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 no te caigas fuego cuidado que delante se me están poniendo por delante vamos a ver si aquí en la casa está y hay alguno gira 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 frena un poquito no no hay vamos a meternos uy estoy oyendo estoy oyendo uy estoy me voy a reventar yo solo estoy jodido solo de los chocazos me voy a reventar yo no a ver si puedo salir ah mira encima hay uno pero ay ese shadow ese está armado hasta los dientes por favor que aparezca ítem de energía por dios derrape vamos ahí delante creo que están en la carretera no ahí viene uno lo reventé si solo quedan dos estoy matándolo y estoy en la aquilla por dios me quedan misiles teledirigidos y luego el especial se me irá llenando tengo dos vidas también es verdad pero uy viene uno por el lateral huyamos saltemos por aquí ahí coño de verdad un poquito de energía porque no aparece no te choques que me reviento a ver a ver que me dejó aquí cuidado que lo tengo pegado huye con el la nitro a ver está para aquí está para aquí dónde está míralo dale para atrás dale para atrás marcha atrás dónde dónde venga que tengo misiles atrévete a aparecer cabrón atrévete me está yendo por un lado no no con el fuego no cuidado está yéndome para cogerme por un lado ven para aquí eso es eso es ahí ya no me queda más nada me reventó pero le quité bastante energía así que ahora quedando este está en la guilla me lo voy a cargar desde que aparezca mira ahí están ya ahí están ya y yo me lo voy a cargar además tengo el especial o sea que este tiene lo habías contado mira el otro el otro también está bonito me voy a poner las botas toma cabrón a la mierda solo queda el tamper y yo ahí está a ver ven perro vamos a por ti a por ti sé que vas a por energía pero vas a salir tranquila si tú tírame fuego dónde estás dónde dónde está aquí jugando al gato y al ratón mira lo hay parado ahora toma tomar por culo me los cargue a todos sí señor congratulations ahora a moscú esto me acuerdo que era como un un coliseo ahí bastante corto no tan grande como la ciudad esta como la zona esta que tiene carretera exterior y luego tiene la plaza dos plazas grandes esta y todo eso sitio esto era como un coliseo ahí y a ver según quién me toque también aquí no quiero ni a la pala ni al 4x4 vale bueno está el veis ahí debajo está la la clave que ponéis para jugar la siguiente vez que pongáis el gol es a password bueno aquí vámonos ya porque esto va a ser un sin vivir ahora porque esto ya veis estamos todos muy cerca a ver si me meto por aquí por ahí suelen dejar bueno vamos a ir a por el axel este cabrón el de la rueda ya lo tenemos aquí uy mi madre me acaba de pegar un en caso que me desvío mira ahí tenemos energía vale vamos para luego bueno que también la pueden coger ellos pero bueno bueno aquí tenemos ya bien 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 espérate axel a ver oh no me lo creo ahí 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 cogiste ahí cogiste ahí cogiste bien ahí cogiste bien no 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 corras tanto ay el fuego de mierda ya podía haber tenido otro arma bueno tengo lo especial no no coja la energía me da la palo tengo lo especial siempre son los tres tabacos ay se lo tiré cuando perro ay ya me cogí el torbellino aquí mira toma cabrón vámonos de aquí porque este es un cerdo que como la coja contigo vámonos ya vamos a intentar coger ítems coño aquí debajo no cogieron todos los de aquí debajo todos los de aquí mira 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 el coche policial vámonos a ver si no pero este está relleno de energía uaaah me acaba de pillar me acaba de hacer la del perro bueno me están dando por dos lados fuera de aquí así que estaría bien energía energía en el centro vamos 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 vete derecho vete derecho de puta madre aquí arriba hay uno axel todavía no ha muerto nadie ya me jodieron vivo perro hijo de puta encima este tira por detrás y todo uuuh me va a matar toma cabrón aquí ya no tengo más estoy aquí ya me va a matar me reventó y aquí para esconderte aquí no hay sitios como en los ángeles que podías huir por la carretera y esconderte por ahí aquí es a saco mira ya estoy aquí ya me pillaron a ver a ver ah me caí que también los ítems los muy cabrones se los maman todos a ver voy a intentar ir por aquí arriba si me dejan eso ay no hay nada que mierda mal bueno aquí vienen todos estos ya malgasté el especial ahora no ahora no lo malgasté uy que viene el coche policía vámonos aquí abajo está el payaso sweet tooth aaaah es que al axel le tengo una rabia madre mía el mochazo que me acabo de meter contra la verja ya veis el juego lo dinámico que es lo intenso lo que pasa que claro los coches saltan se la pelan y tiré en mis hijos estaba saltando ya me cogió el hijo de puta y tiraron fuego y todo me van a reventar nooo fueron a por mi había como tres coches aquí reventándome madre mía game over hasta aquí llegamos joder que intenso colega bueno ya veis como se la gasta el juego vamos a probar mira aquí ponemos la password de antes y empiezo en Rusia en el coliseo vamos a hacer un giant match que esto es una partida simple y vamos otro sitio aquí tenemos los ángeles Moscú que es donde morimos ahora París con la torre Eiffel y todo que está muy guay la amazonia con volcanes y rollos de estos en los tejados de Nueva York en el en la Antártida que no veas ahí te cae resbala yo lo creo en Holanda y por los campos de de tulipanes en Hong Kong por las calles de Hong Kong y volvemos a Los Ángeles o sea que tiene escenario vamos a probar París que es así como más simbólica simbólica bueno vamos a ir también por supuesto con este que aguanta bastante no nos fue mal para llevar un montón de años sin jugar este es nuestro coche y ahora elegimos enemigos a quien llevamos de enemigos a quien ponemos al Fórmula Axel el cabrón para que vaya por mí a la pala venga vamos con dos cojones la pala vamos a vamos a poner tres nada más la pala el vamos a poner a los tres peores este y cual más que más hijo de puta hay por aquí bueno el payaso va a estar igualmente no o no no sé si aquí aparece el payaso y vamos a poner a a este mismo y ya está vamos a empezar así monumental disaster París no vamos a durar nada jugaré un ratillo porque no sé cuántas vías tienes aquí la verdad bueno ahí delante ya hay alguien así que toma ay hijo de puta las calles son estrechísimas ya veis fijaos lo que os digo de los gráficos lo mal hecho que están todas las texturas mira aquí está la torre Eiffel el Senna gráficamente juego un petardo mira podemos subir a la torre Eiffel si nos metemos aquí y aparecemos arriba aquí hay bomba y uy aquí viene alguien más aquí viene Roakir que me acaba de meter un tabacazo que me dejó loco toma yo también tengo tabacos amigos yo también tengo y los voy a gastar contigo todos toma ya no me quedan tabacos uy que llegó aquí también el el 4x4 vámonos vámonos aquí que me van a matar por dónde estaba la salida ay es que aquí hay una parte que puedes caer ahí ahí ay espera que hay homies misiles aquí hay homies misiles eso vámonos a la caída volvemos a la City bueno esto que tengo ahora es una bomba de tiempo que la soltamos y luego la explotamos cuando queremos mira aquí también podemos entrar en el museo este del Lubrio o lo que sea hay energía no no cogerla 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 perro fija los cuadros que hay todos joder macho que malo soy con el cotón que me lo van a quitar mira Van Gogh ahí coño uy madre mía ya entró aquí alguien vamos a romper la figurita mira podemos subir también no pasa que hay que darle bien uy madre mía estoy escapando aquí están todos a por ya me congelaron venga perro madre mía venga tío de verdad mira si subo aquí estoy en lo alto del museo mira mira este cabrón mira voy a dejar aquí la bomba y la reviento ahí está toma la van a reventar vivo me tiré una bola reboteadora que me da que ya me reventaron quien fue a lo mejor fue ese fue el cabrón no me extraña ganada cero perdidas una los bueno según el radar están guau detrás tengo uno persiguiendo así que voy a pegarme un derrape aquí en el sena voy a subir para arriba ya míralo aquí la pala échate para atrás échate para atrás chamaría mira ahí toma fútbol como me envistió el cabrón aquel échate para atrás la pala como está a ver se me están mezclando aquí todos están todos juntos los cabrones ahí congelaron aún no podían haber aprovechado para reventarlo ay que casi le caigo encima mira mira que vamos a quedarnos aquí para reventarlo mira este cabrón como me envistió vamos a cargarnos estos que están aquí la pala la pala la pala que me coge me iba a hacer el especial la cabrona venga venga cuidado que está haciéndole el especial aquel cuánto le quedará la pala estoy acribillando la metralleta soy en el estilo de puta toma wow como me envistió el cabrón vámonos de aquí uff aquí ahí no lo cogí mierda me voy de aquí hostia me choqué es que fue lo que me hicieron mira la energía ahí coño tío no sé si la puedo coger pero para cogerla tengo que venir desde allá ay dios hola no sé cuando no debía venga vamos a ver porque ahora voy a intentar coger la energía aquella derrapa Pepe ahí está vamos nitro eso eso es coño todavía no tengo la especial de verdad voy a coger la bomba de relojería esta la voy a usar desde que los vea y ahí hay uno aquí está mira acabo de usar la barrera ¿dónde estás perro? ya no está si tengo uno detrás y otro que viene por aquí uy acabo de dejar la bomba ahí pero claro si no viene nadie ahí yo salí también jodido pero me cargué solo queda un enemigo está en la torre Eiffel tengo el especial vamos a poner míralo allí creo que es el el 4x wall exactamente cuidado ahí te quería pillar le queda le queda media barra al cabrón ah no coge el fuego ese vámonos de aquí antes de que nos trinque no va a venir a por nosotros ya os lo digo yo vamos a intentar coger ítems dónde está? mírala ahí saltando lo de puta tengo lo especial ay se cubrió detrás de la pata de la torre Eiffel hijo de la gran me voy me tienes harto ahí corre corre vámonos de aquí huye así podemos coger ítems vamos a ir al museo miren un de francés hay que hay aquí nada está todo pelado bueno bueno pues vamos a subir si podemos y aquí tampoco hay nada no? no y donde está el cabrón? ahí míralo está en la esquina aquella a ver si lo tranco míralo mira que me aparezca el especial ahora que sería lo ideal eso es toma perro ya le queda poquito ya le queda poquito ya le queda poquito ahí ahí te tengo ahí te tengo ahí te tengo ahí te tengo vámonos como lo toreo a ver si nos dejan ítem por aquí voy a subir a la torre sube antes de que me reviente joder me pego un revencaso no hay nada aquí en serio bombas no esto es un turbo vete a la mierda macho vámonos de aquí todo por culo voy a buscar ítem por por la calle por las calles de parís solo me queda un enemigo tengo que poder vencer mira como tengo el tanque tú te crees no hay nada de energía ni aquí dentro del museo ni nada cuidado aparte ese hombre el otro está para allá coño no hay ítems en serio ninguna esquina miserable a ver en las estatuas soleables aquí está que es lo que es la bomba remota esta vaya mierda bueno tengo la especial de todas maneras y aquí algo más cogido vamos a por el tío dónde está está en la ciudad está en la ciudad se mueve el radar a ver si aparece por aquí que me lo espero por aquí está ahí enfrente míralo toma perro y otro que te parece oh lo reventé maravilloso lo conseguimos muy bien una victoria bueno lo voy a dejar así para que veáis como me revienta bueno yo creo que hasta aquí está bueno el vídeo hasta aquí ya habéis podido ver cómo se la gasta este twist en metal world tour que juego más divertido más increíble por eso esta saga a pesar de que tiene unos gráficos tan pobres porque hay que decir la verdad a pesar de esos gráficos tan pobres ha tenido tantas entregas porque es una una saga súper divertida y con una identidad propia luego hay muchos juegos que se copiaron de esta 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 jugabilidad este estilo de juego así de coches enfrentándose como el vigilante 8 por ejemplo y otros así pero pero esta es la la madre de todos de todos los enfrentamientos de vehículos y como veis es una pasada increíble imaginaos esto para dos jugadores a pantalla partida brutal súper recomendable twitter metal world tour y con enemigos hijos de puta más no poder pues nada más espero que haya gustado el vídeo espero que haya gustado la recomendación un saludo y hasta otra